Hace dos días algo que le decía el lunes, le dije, amigo, viste, cuando yo le decía Luchi, ella estaba, o sea, ella seguiendo adentro, obviamente estaba con las chicas, también tipo, pero fueron mis amigos, los únicos dos varones, los únicos dos varones en los que yo, tipo, tuve la conexión y la amistad salvada, como que, no sé, me acuerdo los primeros días, Vauti era mi hermano, vos estábamos todos el día juntos, pero me faltaban eso, tipo, las chicas están afuera, pero me faltaban ustedes dos afuera, ¿entendés? Che, Nico, me pasa esto, el tipo Vauti, y pensá que yo los veo, y hablo, y comento, y hablo de ustedes, justamente, porque estábamos en un stream, pero ustedes no me ven a mí, ni saben de mí, entonces, es como, no hay un día de vuelta, y soy como re frustrante, ¿entendés? Sí, claro, por eso, por eso, o sea, justamente yo le decía a Vauti, le decía, boludo, Luchi, Lucha, está afuera, y nosotros, o sea, nosotros dos, justo, con ella, tipo, ella está pensando, uy, que re piola, que ella está en lo último, pero también, tipo, eran justo en los que, éramos como que los chicos que, estábamos juntos un montón, entonces, es como que, digo, ella habrá vivido todo esto también, bueno, con las chicas, pero... A mí me costó mucho, porque también, yo salí sola, sin las chicas, fue el tipo, muy peor, porque, no tuve el acompañamiento que, bueno, que estuve la tenedora tampoco, yo, tipo, la tuve que salir sola, digamos, pero, pero, nada, no sé, las ganas, cuando me dijeron, che, entras a la casa, tipo, a hacer una campaña a uno de los chicos, o sea, más o menos, no decían, tipo, vos, 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 sino como que, ya cada uno lo sabía, pero el chino era obvio que Vauti, yo era obvio que vos, se te re quería acompañar, pero, nada, yo también a Flor, hablé con Flor antes, obviamente, porque yo con Flor me llevo re bien, y, te ha re declarado que somos amigos, todo, como que, eso, re tranquilo, digamos, obviamente, yo, tipo, yo, si, Nico me gustaba las primeras semanas, obviamente, pero, bueno, ahora, vos estás con Flor y yo te voy feliz, entonces, si no sos feliz, yo soy feliz, literalmente, entonces, nada, y te veo re bien, y en el casamento te veis re feliz, fue todo tipo, ah, igual, entonces, digo, si Nico está bien, me gusta, tipo, ah, soy como la mía tóxica, viste que traen una novia que no te va a ver, no, no, no es razón, pero fue lo re, y es muy divertida, no sé cómo me río, no sé cómo me río, es muy gracioso, muy gracioso, pero ahora, qué sé yo, la gente a veces confunde a cosas, o sea, nosotros tuvimos una historia, una historia antiguita, tuviste muchas preguntas con respecto a todo eso, ¿no? no sé si te puedo responder, bueno, no importa, ya no lo vamos a hablar, de problema, pero, pero, ahora es todo divertido, amigo, tipo, ni te puedo ver, o sea, yo me río, mira, por ejemplo, cuando Santi en vivo me preguntaba, yo acá me quería esconder abajo de la tierra, sí, te preguntaba, ¿quién quiere que este? claro, pero tipo, vos sabés que eran para mí las preguntas, o sea, que eran por mí, sí, obvio, pero aparte, tipo, porque Ariel te dijo, ahí te lo sé en Discord, eso es el chiste, ¿entendés? cuando si en vivo me preguntan, me dice, ¿con quién te querés casar? es esa pregunta que yo digo, te dijeron de la trieja, también, digo, la casita que no se con las dos, si tenés un montón y eso, yo dije, yo no, me lo dije como así, este, no, si la verdadera, sí, pero bueno, yo le dije, ah, estás loco, le dije cuando me dijiste eso, le dije, voy a hacer lo que quieras, yo quiero, a lo que hagas, vos querés hacer, digo, como sabés, espera, vos querés, o sea, vos y Flor no son novios, o sea, más o menos, sí, no, nosotros lo pasaba, básicamente, eh, normal, o sea, quedamos en, lo mismo que cualquier, es solo que cuando estás acá adentro, vos conocés una parte, de lo que es la persona, y cuando nos hablas, vas a seguir. ande, ¿qué es lo que haces, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.